¡Hola! No, no, no! Es que tú bailas quemando el ritmo con tu cinturita pegada a la mía. Merenque con salsa, sabor al pillado. Bailando ripián bien acompasado. Como tú no hay dos, yo bailo un merengue, como tú no hay dos Tú eres morena, mi única pareja, la reina del baile, de la discoteca Bailas con el ritmo del dominicano, con gracia aborritua y el sabor cubano Como tú no hay dos, como tú no hay dos ¡Venga! ¡Huepa! 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 Venga todo el mundo a bailar merengue Venga todo el mundo a bailar merengue Todos en la mano junto a su pareja Todos en la mano junto a su pareja Una mano en la cintura y otra en la cabeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Venga con pasado, venga apretadito Venga con pasado, venga apretadito Venga con pasado, venga apretadito Venga con samántico, apala las luces, te brindo champaña, vinito, sushi Tú traes ese frutti, frutti, parece que te cuida muy bien ese frutti ¡Huepa! Ven, pégate un poquito ¡Huepa! Como regalame un besito Tú sabes que yo tengo mil besitos Y cada una quita le toca a su negrito Como tú no hay dos, yo bailo un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos, yo bailo un merengue Como tú no hay dos La, 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 la La, 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 la Y es que tú bailas Llevando el ritmo Con tu cinturita Pegada a la viga Merengue con salsa Sabor alquillado Bailando riqueado Bien acompasado Como tú no hay dos, yo bailo un merengue Como tú no hay dos Como tú no hay dos, yo bailo un merengue Como tú no hay dos La, 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 la La, 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 la Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Pero con el equipo de Proyecto 1 Maestro Dionis Diego y yo sé que te gustó, te gustó Stop R syncing Pop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡Nelson!